macho peludo, pero en pecho eso si igual tu mujer te da cuatro hostias pero bueno porque mato uno a uno deberían venir todos, pero bueno no importa, no importa, no importa no importa bueno mucha vida tienes tú, eh bueno, ahora cuando matemos a esta gente, checkpoint que en la parte del alcalde a veces hace crash hace, oh no me craseo ¿lobo? mira, 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 mira mira tío, mira el cerdo, que cerdo es mira lobo mira lobo, mira el tío ahí hola, hola hola oye, luego voy a intentar una cosa, vale no, no, no la voy a intentar, no, no quiero no quiero, no quiero chicos, todos, todos, todos tú también, el lobo no, no viene el lobo ¿por qué no viene el lobo? el lobo viene ya, a ver, lobo mierda con su puta madre lobo mierda contra el mal puto lobo no, lobo, lobo, lobo muere, muere lobo mierda lobo mierda uy, que lobo mierda lo llamaré Timmy pues nada, como siempre son puritas puritas más oye, el lobo es tonto o qué, o todos son tontos aquí muere ya el lobo venga hombre esto parece que orden me sobran las balas me sobra sobra todo bueno, todo no pero muchas sí tú muere hoy no tú muere hoy no, qué pesados son la virgen bendita ay, tan lindo oye, ¿por qué? pregunto pregunto el oso ¿por qué dijo el oso? la osa le dijo porque sí y te callas y el oso el oso que estaba tranquilamente pues se cayó porque si no su mujer osa me cago un puto muerto me cago un zarpazo coño joder como estamos hoy como estamos ay como estamos tú no veo cuando cuando dejan munición es como vale o munición o 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 se ponen todos por medio a dar por culo nomás Ashley de los Graham vamos a guardar que aquí hay mucho crasheo pues de hecho ya lo lo vimos en su momento cualquier momento puede hacer crash ¿pero qué hace esto aquí? ¿pero qué coño tío? ¿pero esta señora por qué no se va a su casa? ya estamos con las señoras ¿qué edad tiene usted señora? señoras señoras que que tienen prisa para todo ya lo sabéis señoras con prisa tienen prisa para todo a lo mejor tienen me van a matar no 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 y que perra es eh eh que puta es pedazo pedazo puta si te digo que eres que cabrona tío que cabrona pero esas señoras que tienen prisa para todo con prisa y no tienen que hacer nada pues tienen prisa ¿por qué? pues no sé tienen prisa señora señora pero señora pero usted no no espera vamos a dejarlo de tontería señora ¿eso es usted tonta? ¿o qué onda? que es un puto una puta motosierris de mierda mira ¿veis? así me gusta más que se quede quieta ahora mismo la black tail cuando empiece a pegar rápido pam 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 más rápido claro es casi sin balas así me gusta así me gusta porque la pistola no la voy a usar ahí pero un riflesito así bien lanzado perra me tengo que quitar un poquito de espacio eso sí que luego va a venir bueno ¿murió ya? no a ver ya creo que demasiado gastación en tonterías riflesito riflesito a la cara hostia he fallado hostia adiós sí cuando digas retrasado retrasado con todo respeto son los pobres retrasados venga cuatro cuatro más o menos cuatro para que se acuerde de mí ahí está ahora una ráfaga de esto que se acuerde de mí también vale yo creo que es suficiente sí y ahora unas pistolas madre la más hermosa este se han enloquecido con las tú señora 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 le estoy dando en la cara pedazo de puta pero que asco esto dará algo aparte de mucho asco la verdad que pedazo de verra y luego la escopeta sí que está cargada así me gusta que te cita debilé ir ya con el rifle semi-automático pero no me da la gana quiero no tengo espacio bueno sí sí podría tener espacio pero no quiero señora quiere usted morirse ya por favor es que claro si la esquivo me viene la cerda porca y me y ataca a Ashley oye oye señora señora señor señora es usted me cago en mi vida que no da nada la perra sucia asquerosa pues voy a guardar pues nos guardo ¿a qué nos guardamos? así vamos a guardar anda me ayudó a vaciar el maletín y su corazón vámonos vámonos yo he probado una cosa espero que no se rellene todo porque si se rellena todo me voy a enfadar me voy a enfadar mucho a ver ¿qué onda? Wapen un puto agarrador de mierda ¿qué coño de mierda es ahí? pedazo de capullo cerdo asqueroso maldito puerco marrano vale hola ¿lo mató? no le pasó nada ¿no? está ahí el tío como bueno pues hay que matar a ese agarrador seguramente porque si no luego veréis eres un hijo puta que lo sepas pues que te joda me joda mucho hola hola que te joda así vamos ay 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 ¿tendrá algo? yo creo que no uy 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 Joder, lo que tiene es mucha vida Bueno, yo también Mala puntería Vale, todas estas balas para Eh, por favor No voy a guardar esto, lógicamente, ¿no? Pero Ven, ven aquí, ven No, ven, 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 ven Le queda poca vida al imbécil y se queda ahí Capullo, quiere venir aquí Más tonto y no nace, pobre Venga, hala Eres tonto, comes pronto Vamos a ver A ver, ¿qué das, amigo? ¿Das algo interesante? Ah, no das nada Pues mira, te va a matar tu tía la coja Tú te vas a quedar aquí Por ejemplo, aquí No creo que llegue aquí, vamos, luego lo veremos Espero que no Todos nuestros secretos A ver, ¿puedo matar al otro? Yo este, con este lanzacohetes puedo matar al otro de uno, ¿no? Al que es, al que es solo Déjame, déjame Déjame y me matas Soy el alcalde Y te exijo Impuestos Impuestos ¿Qué tal? Película Puto, puto No, no, no Me quedé atorado, wey Se atoró, wey Ay, que se atoró todo Te digo que No, no, no valió para nada eso Me voy a matar No nos entendemos bien, ¿eh? No hemos entendido bien el concepto Pero lo vamos a entender rápido Si me dejan, lo entendemos rápido el concepto ¿Entiendes el puto concepto? ¿Se muere? Sí, ¿no? Por supuesto no da un capullo De una mierda Pero bueno Así es este mod No te recompensa Madre mía, del amor hermoso Ese tiene que morir a prokenazos A ver El lanzacohetes Si se lo tiro este Lo parto por la mitad Y tenemos A dos partidos por la mitad ¿Y quién quiere tener a dos partidos por la mitad? Nadie Muérase 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 Mucha broken Dios santo ¿Sabes qué me estoy temiendo? Que tenga más vida que un bebé ¿Y sabes qué es? Oh No, no, no Ups 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 Nyam, nyam, nyam Nyam, nyam, nyam Ostia, ostia Nyam, nyam, nyam Nyam, nyam, nyam Nyam, 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 nyam Nyam, 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 nyam Joder, aquí han pensado en palizas, ¿eh? Me van a pegar Me van a pegar Sí Por hacer el mongolis Pero bueno Ay, vi Enfríntalo Aquí solo brokens Brokens Solo brokens 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 Déjame 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 ¿Qué? ¿Qué coño de mierda de putas? ¿Me estás contando con esto? ¿Qué es esta indirecta? Indirectas de metal Indirectas de metal 2 ¿Qué hago en la puta? Han dicho que te jodan No, no, no Le doy A los dos, a los dos Qué guapo, tío Son gemelos de hijos de puta No los veo Y no se mueven a la vez Muy mal, ¿eh? Ay, ay, ay Carolina Trátame bien Les Eh, les das A ver, espero que no tengan una vida loca Loca ¿Cómo es la verdad? La canción es a la vida loca Hijos de puta No, 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 no Ah Y es que este amor es azul Como el mar Azul Que en realidad Técnicamente el mar no es azul Eh Bueno Vamos bien En este mod Que se llama Extreme Condition Remaker Y que está mejor de lo que yo me pensaba Sinceramente Faltan worries Pero Siempre faltan worries Estoy escuchando voces Pero eso ya no tiene nada que ver con el juego Piri, piripipipin Piri, piripipin ¡Hostia! Que me matan Son malos, malos, malos Más malo que la droga, mi nena Los dos Ay, ay, ay Ay, ay, corre, corre No, me va a matar Lo de morir se va cuando ya Joder, hermano No, mierda Una tabla de madera Ha hecho que ahora me vaya a pegar Y me ha quedado Había De puta madre Cabrón de mierda Cerdo asqueroso Puto Ay, qué linda La munición de Brocken ¿La veis? Porque yo no Pero vamos a ver ¿Por qué tanta vida? Sabía yo que esto Iba a tener mucha vida Eso sí Vamos, solo hay que pegarle Para que se bajen Si queremos evitar contratiempos Ala, tu casa Morirá alguno de los dos algún día Lo verán mis ojos No No tiene pinta Hostia, esta fue Más que buena, chaval Aproveché las balas Mucho, pero No me volverá a pasar A ver, aquí había munición ¿Puede ser? ¿Aquí? Sí Pero me va a servir un poco Mucho Ay, ay, se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Sí, papi Sí Se murió uno Pero el otro no, ¿no? Ah, se murieron los dos Hostia Eso no lo sabía yo Cuidado que está el mea warris fuera El warris Perdón El guarrador fuera de metal Tres Oye, oye Pues Qué rico, ¿no, papi? Pues menos mal que te lo lanzacohetes, ¿no? Porque imaginaos Tres O sea Oh, my God Míralo el cerdo Esperándome en la puerta Oh, my God Espérate, esto también no lo hemos contado La Matilda Oh, my God ¿Qué hago? ¿Me la quedo? ¿La puedo mejorar? Creo que no, ¿eh? Creo que no Si no la puedo mejorar, no Claro, es primera vuelta, ¿eh? Mira, hay más munición de Brocken ahí abajo Se me ha olvidado Porque la Matilda La Matilda Está muy bien Pero si no se puede mejorar ¿Qué puta mierda me estás contando? Vale Esto para mí Había dos Vale, no hay nada más Creo No estará aquí Bueno, tengo la Brocken Que no venga Que no venga No, Ashley Cabrona Que está ahí un señor malo Vámonos Y le hemos matado a la primera Jeje Porque este amor es azul Como el mar azul Que te jodan Warris Toma Vámonos Vámonos Que nos va ¿Por qué hiciste eso, Leon? No Cuidado, cuidado Vámonos Vámonos Si nos matan Se empieza de nuevo ¿Sabéis? Si se peta Se empieza de nuevo también Todo se empieza de nuevo Es todo para ti Mira que cipote Yo te enseñaré Lo que es el dolor Mira que cipote Es todo para ti Voy a guardar Vale Matilda Pues la Matilda Está de puta madre Es un arma Que está perfecta Que está Chachi Piruli Pistachi Chachi Pistachi Por favor Big Muere Pero Pero Fighting Speed Fighting Speed Tampoco es Fighting Speed Tiene la misma Lo que pasa es que son 3 El problema Está muy bien Pero si no la puedo mejorar Y me ocupa un montón de espacios Ese es el problema también Donde vas Ocupa 4 espacios más Empezamos tío Empezamos Pues mira Tú vas a ser la que lo pruebe Tic 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 Que te jodan Perra Tic 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 Vale Permite No, esta no da nada Pero lo que va a dar es que me deje en paz Eso es lo que va a dar Ah, sí que da Y aquí habrá más gente, ¿no? Supuestamente, a ver ¿No? Bueno Dame, dame A ver Vamos a hacer negocios Tú y yo Porque tendremos que vender Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo primero A ver, yo sé que el rifle tiene 30 de potencia Al final, ¿no? Pero yo qué sé Esta vez, no Mira, ya lo hemos hecho Está muy bien el rifle con 30 de potencia Está genial Nos encanta Pero vamos a jugar No me apetece esta vez Ya está Lo quiero Matilda Vale Tunear No sale la Matilda La Matilda no sale O sea Qué tontería es tener la Matilda A ver Yo lo pienso, de verdad No se puede mejorar Ocupa más O sea, ahora mismo Vamos a ver los parámetros ¿Vale? Five power 1,5 Cadencia de tiro Medio segundo Recarga Recarga Capacidad Vale Es que es igual Casi ¿No? Sí Peor La Matilda no se puede mejorar esta segunda vuelta Que lo sepáis Es verdad Pues adiós Pues adiós Aquí que había Ah no, no sé que había Pero está Vale, te tengo que vender algo más No sé si esto que voy a hacer estará bien Pero No sé si he hecho bien Vale No sé si he hecho bien Pero bueno Y ahora sí Vamos para allá No sé si he hecho bien No sé si he hecho bien Gracias.